¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Enma Juega y el día de hoy, como es de costumbre, vamos a tener un video súper divertido. Pero antes, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Un saludo para Elianni, Elianni, un saludo de parte mía. Un saludo para Susan Castillo, 8471, muchos besos. Un saludo también para Yuser Kaka8, no sé cómo pronunciarlo. Un saludo para Aventuras con Sara, besitos. Un saludo para Noelia Rodríguez, también te quiero mucho Noelia. Y un saludo para nuestro amigo Wugwug, te queremos mucho Wugwug. No olvides seguirme en Instagram, estaré siguiendo a todas las personas que me sigan y estaré haciendo sorteos de Robux por allí mismo. También chicos, no olviden seguirme en Roblox, allí podrás unirte a mí y jugar conmigo. Y pues el video del día de hoy es súper especial porque me acompaña mi amiga Lorin, así que les dejaré el link de su canal en la descripción. Solo espero que me acepten en este trabajo, ojalá que me acepten porque lo necesito urgentemente. Así que chicos, denle like a este video si quieren que me acepten en este trabajo, por favor, tienen 3 segundos. Hace muchos años, cuando yo era una jovencita, tuve que regalar a mi hija porque no tenía ni para comer. ¿Buenas? 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 Estoy buscando el trabajo, soy una pobre viejecita. Ay Dios mío, nadie me abre, seguro no le dieron like al video y por eso no me van a contratar. Buenas, ¿quién es? ¿Qué desea? Dígame rápido, por favor. Ay mijita, soy yo, estoy buscando trabajo, me da trabajo, por favor. Soy buena limpiando y aseando. Está contratada doña, solo espero sepa limpiar bien, si no te vas de patitas en la calle. Ay, muchas gracias, créame que no se arrepentirá. Eso espero, es más firme en este contrato por si acaso. Yo se lo prometo, señorito, le prometo que así será, ya firme el contrato, tenga. Gracias, señorita. Soy doña, pero gracias a usted. No confío en las de su clase, hermana, no le quites los ojos de encima. ¿Ya puedo pasar, señorita? Dígame si puedo pasar y me indica cuáles son las labores que debo hacer. Limpiar las habitaciones, la cama, empatea y todo rápido que más tarde vienen mis amigos. Pues todo eso sé hacerlo, lo iré a hacer rápidamente para ver si me da chance de limpiar otras casas. Muchas gracias por darle like al video, por eso me contrataron. Pues ahora voy a hacer mis labores rápido. Pásenme una cola rápido, rápido. Claro que sí, señorita. Voy a buscar su cola de inmediato para que la tenga lo más rápido posible en sus manos. Y a mí un chocolate, por favor. Te voy a confesar que nunca he tomado Coca-Cola, ni siquiera sé lo que es. Ah, debe ser esta que dice Coca-Cola. Sí, y este debe ser el chocolate. Te estás tomando mi cola, sirve en trucha de pinta. No, señorita. Se lo prometo que no. No, solamente no sabía cuál era. Gracias, qué maleducada eres. Esta señorita tiene muy mal temperamento. Pues, tenga. Acá tiene también su chocolate. Espero lo pueda disfrutar. Yo nunca he comido chocolate. Pues vendré a limpiar los cuartos. Solamente estoy agradecida de que mis hijas han pasado una buena vida. Y son unas mujeres de mucho dinero. Pero, pero, ya a mí no me ha ido tan bien. Ya soy una viejecita y ni siquiera tengo para mis medicinas. Me duelen las rodillas. Y ya tengo ganas. Esta es una vida muy, pero muy dura. De verdad que es muy difícil vivir así. Casi es imposible. No sé cómo hago para sobrevivir a tantas penas todos los días. Limpiar, fregar, limpiar. Que mira tan triste, de verdad. ¿Cuándo podré decir la verdad? Esta verdad que me he guardado tantos años y que no puedo decir. ¿Cómo estás diciendo? Yo no dije nada. ¿Cómo así de qué verdad hablas? Señorita, usted me estaba espiando. Solamente, eh, nada, nada de verdad. Solamente, señorita, es algo personal. Algo que no tiene nada que ver con usted. Te mantendré vigila. No confío en personas como ustedes. Señorita, puede hacer lo que usted quiera. De todas maneras, yo no pienso robarme nada. ¿Qué es lo que piensa? Eso dicen todos que no robaran y roban luego, luego. Pues, ya he terminado las labores del hogar. Ya limpie todo. Voy a ir a decirle a la señorita que ya limpie para que ellas vean cómo quedó todo. Y así poder irme de regreso para mi casa. Señorita, ya limpie todo. ¿Necesita algo más? Dígame, por favor, ahora. Limpia los cuartos, el patio, la cocina, los baños, todo. ¿Será que puedo irme? Igual, si necesita algo más, me avisa. No necesito nada más. Váyase, tenga su pago. Ay, señorita, muchas gracias por la oportunidad. Le dije que no se defraudaría. Sí, doña, váyase por donde vino. Pues, ya me voy entonces. Mira, ladrona, me robaste, ratrera. Me robaste mis joyas para ver tus bolsillos, ratrera. Señorita, yo no he robado absolutamente nada. No he robado nada, de verdad. Se lo prometo. Mire, mis bolsillos. Yo no tengo nada. No soy una ladrona. De verdad. Tienes que creerme, si quieres revise para que usted vea. De verdad, perdone, pero no soy ladrona. Hermana, encárgate. Hijas, estoy muy herida. ¿Cómo que, hija? Si voy a morir, le diré la verdad. Yo soy su verdadera madre. Era su vez que regalas, porque no tenía cómo mantenerlas. ¿Cómo? Mamá, no oro. La tía en adopción. Mamá, perdóname. Hija, no hay que perdonar. Perdonenme a ustedes por haberlos regalado. Quizás hubiésemos sido felices siendo pobres, pero juntas. Debemos llevarte al hospital. Hijas, quizás yo no sobreviva. Pero ustedes deben ser buenas niñas. Perdónenme por regalarlas. Rápido, ayude a mi mamá urgente. Mamá, no se puede morir porque la acabo de conocer. No se cayó, doctor. Solo fue un accidente, doctor. Solo un accidente. Qué bueno que te recuperaste, mamá. Hijas, estén tranquilas. Estoy bien. Te queremos mucho, perdonanos. Ya nunca más tendrás que limpiar casas. Las amo mucho, hijas. No, mamá. Nunca más vas a limpiar. Voy a limpiar. Nosotros lo haremos a partir de hoy, madre. Hijas, igual limpiaré para ayudarlas. Las quiero mucho. Chicos, espero que hayan disfrutado el video del día de hoy. Los quiero mucho. Y no olviden compartir este video con todas aquellas personas que también aman Roblox tanto como nosotros. Así que, gracias. Chau. 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 ¡Suscríbete!